y muy buenas a todos a los compañeros bienvenidos a canal de robo de rosa bienvenidos a otro canal bienvenidos a canal de marvel última tienda 113 en el día que tenemos versión 1.1 se ha añadido un nuevo portal del infinito ya está disponible el portal pi en el menú misiones se han añadido nuevos héroes podrás desbloquear a cíclope y a coloso si superas cierta mención del infinito del portal pi que más se han añadido nuevos trajes podrás desbloquear nuevos trajes para spider man hulk y capital a marvel se superan ciertas misiones del infinito del portal pi y se han actualizado las partidas en el modo cooperativo con el lanzamiento de la versión 1.1 los usuarios deberán usar la misma versión del programa para jugar partidas vale esto es lo más obvio del mundo no vale vale vamos a ver esas misiones pi se añadimos vale sí sí vale 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 misiones a primero vamos a ver equipo no equipo no héroes 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 a ver si nos salen por lo menos no tío mira ahí están aquí está mira 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 los huequecitos aquí 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 van los huecos vale vale laboratoria ahora han puesto en sabrón dado algo bueno luego lo veo vamos a ver misiones pi estas a ver que es lo que es lo que nos dan cuál es el símbolo de pi toma ya vale misiones pi valenés un rango 23 bueno pues son fáciles con el 63 adiós 90 colega hulk 85 ahí esto es para el traje vale esto es para desbloquearlos ojo que por 15 misiones cubo hay presencia xxl recuperación pv cada 10 minutos bueno esto está bien claro y este es el traje de spiderman el el simbionte madre mía está igual se les ha ido de las manos no contra quien tienes que pegarte derrota a todos los villanos que se crucen en tu camino pero ojo que uno de ellos es stein madre mía vale contra reloj oscuridad infinita a ver si me deja verlas empiezas con sólo 60 segundos ganas tiempo tal 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 nivel 74 ojo compañeros que los personajes vale igual sí muy fáciles nivel 24 y nivel 23 vale pero este luego 42 es de hacer fuerza de hacer daño extremo este será el recolor o le habrán puesto una skin chula un conflicto colosal tanto el tiempo recibido como una exigida mental tal 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 vale para ésta necesitamos al personaje vale que más tenemos la buena web se vuelve mala derrota spider web cloud venom y corpus glaive vale la venganza del titán misiones solitarios para tanos no me fastidies oye las recompensas no están nada mal recuperación de pe cubo xxl o sea cubo xl este que tenía por aquí mira 10 puntos de mejora y esta de por aquí sinergia la santa del androide no me fijan más daño pero otros hacen mucho menos pero ahora es falta tal 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 bueno esta es mediana no sí y esta pues es un mojón mira te dan casi mejor recompensa por cumplirla simplemente que sin que ninguno muera curioso lo que pasa es que claro lo que está guapo es completar conseguir esto vale pero bueno estas son las misiones las voy a ir subiendo todas hoy a ver si me da tiempo hacerlas todas espero que os haya gustado si es así os deis andar un dedito arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo tienes amigos muy muy guay y no tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agur penur rrrrrrr rrrr y no tienes tu te salida a mi me lo a suficientemente rrrrrr jvr rrrrr plrrrrrrr